Es otra canción que resalte en el cancionero musical En la voz de tu chotanita del color Si te vas de mi poder, si te vas de mi poder No sé cuánto has de volver, no sé cuánto has de volver Lo que te puedo decir, lo que te puedo decir No me dejes de querer, no me dejes de querer Tus mensajes al llamar, tus mensajes al llamar No tiene contestación, no tiene contestación Seguro vas a encontrar, seguro vas a encontrar Otro amor mejor que yo, otro amor mejor que yo Báilalo, báilalo Marilu Vázquez Luis Sánchez A gozar Como siempre Con esa euforia Tus mensajes al llamar, tus mensajes al llamar No tiene contestación, no tiene contestación Seguro vas a encontrar, seguro vas a encontrar Otro amor mejor que yo, otro amor mejor que yo Si muy lejos tú te vas y me dejas de querer Muy triste yo viviré cuando no te puedo ver Si muy lejos tú te vas y me dejas de querer Muy triste yo viviré cuando no te puedo ver Si muy lejos tú te vas y me dejas de querer Muy triste yo viviré cuando no te puedo ver Si muy lejos tú te vas y me dejas de querer Muy triste yo viviré cuando no te puedo ver Naciste para triunfar Chotanita del jostrón Y vamos Bailando, bailando Y recorriendo los pueblos de nuestro querido Perú Chotanita del jostrón